Ahí estamos ahora sí. Así que pues familia, como les estaba compartiendo por aquí en la otra cámara, les quiero mencionar que la razón y el propósito de poder compartir con toda nuestra gente a través de lo que son estas plataformas, es porque me recuerdo de mis inicios, ¿verdad? Cuando no tenía alguien que me ayudara, alguien que me capacitara, alguien que me entrenara, alguien que estuviera ahí conmigo, no hubo ese líder que podría estar limpiando el camino para los que vienen atrás de él, ¿verdad? Y no fue así eso para nosotros. Sin embargo, tuvimos que buscar a través de personas exitosas en la industria del mercadeo en red para poder aprender y poder ir aplicando lo que a ellos les estaba funcionando y poder ir creando nuestro propio sistema para poder ayudar a toda nuestra gente que había creído en nosotros, que había creído en el proyecto. Una vez que entendimos que el triunfar en lo que es la industria del mercadeo en red no solamente es tener un buen producto o un buen servicio o tener un buen plan de compensación, yo creo que eso es parte de lo que se va a dar. Por decir, imagínense que usted esté buscando la manera de explorar una mina que esté bien cargada de oro, ¿sí? Usted dice, ok, voy a asegurar que el oro sea bueno. Quiero tener el mejor oro. Ok, perfecto. Quiero tener la certeza de que el oro me lo van a pagar muy bien, ¿sí? Y que voy a recibir el mejor pago por el oro. Ok, perfecto. Entonces, hay dos cosas. Usted se está enfocando en la buena calidad del oro, ¿sí? El producto que va a sacar de esa mina. Se está enfocando en que se lo van a pagar muy bien. Usted está pensando en que, ok, voy a explotar una mina, voy a ir a venderla, quiero ir a ofrecer el mejor producto, el mejor oro, la mejor calidad. Pero también quiero asegurarme que me lo van a pagar muy bien. Entonces, usted dice, ok, ya aseguré que hay buena calidad, muy buen producto del oro que voy a llevar cuando explote esa mina. Ya aseguré de que me lo van a pagar muy bien, que he escogido, que he negociado el mejor precio para ese oro que voy a llevar. Ok, perfecto. Bueno, pero se le ha olvidado una cosa. Se le ha olvidado que esa mina no está explotada todavía. A usted le toca ahorita primero ponerse a trabajar para sacar ese oro. Le toca ponerse a escarbar hasta encontrarlo. Y usted dice, bueno, pues eso es lo de menos, me pongo a escarbar, escarbar, escarbar y ya lo voy a sacar. O sea, no. Hay que prepararse para eso. Que tener las herramientas correctas, la consistencia correcta, ¿sí? O sea, tener las herramientas, tener el conocimiento, estarse capacitando y tener quien lo esté asesorando. Alguien que tenga la experiencia, que sepa cómo irlo guiando para que usted pueda explotar esa mina. Entonces, yo le estoy poniendo este panorama. Imagínese el panorama en el cual mucha gente se mete al multinivel. Se enfocan primero en que no, yo quiero ofrecer el mejor producto. Perfecto. Pueden tener el mejor producto. Y otros se enfocan mucho en que quiero tener el mejor plan de pago, el mejor plan de compensación. Perfecto. Negoció el mejor precio. ¿Ok? Pero ya tiene las dos cosas que, entre comillas, muchos piensan que es sueldo mejor. Pero se han olvidado de lo más importante, ¿sí? Las herramientas, el sistema, ¿sí? ¿Cómo va a explotar esa mina? Entonces, cuando no hay conocimiento, pues nada más, pues la exploto y ya. ¿Cómo la va a explotar? ¿Sí? Mire cuántos años he estado en la industria y he visto personas, ¿sí? Que se quieren tragar el mundo. Y nomás en el primer arranque, ahí dejan todo. Muchos así, imagínense, querer ir y explotar una mina de oro y llegan pero bien ganosos a darle con todo, pero se dieron cuenta de que ahí había pura roca. Y detrás de la roca, allá muy en la profundidad, está el oro que estaban buscando. Pero no están dispuestos a pagar el precio, no están dispuestos a trabajar, no están dispuestos a perforar lo suficiente para poder sacar ese oro que estaban buscando. Este es el ejemplo del multinivel. Ahora quiero decirle que en lo que es la industria, el mercadeo en red, si tenemos las buenas herramientas, estamos bien capacitados, nos estamos autocapacitando día tras día, tras día, tras día, y estamos renovando las herramientas. ¿Usted cree que va a pasar? ¿Quién cree que tiene más la posibilidad? Quien está renovando las herramientas, quien se está capacitando, quien se está realmente preparando y se está dejando ayudar y está siendo asesorado por personas que tienen la experiencia. Quien tiene más la posibilidad de poder explotar esa mina, los que lo están haciendo o los que no. Los que no, nada más están andando un paseo. Y eso lo hemos visto muchas veces en los libros. Bueno, esto es lo que es la diferencia, ¿sí? Estar pegados a un sistema. Para mí, en lo personal, obviamente es importante tener un buen producto, es importante tener un buen plan de pago. Pero cuando usted tiene un buen sistema, usted va a poder explotar esa mina. Y se lo puedo compartir en mi propio testimonio. Mire, años atrás, hace de cinco años para atrás, estuve desarrollando un proyecto por un poquito más de nueve años. Entonces, pero me pegué muy bien a construir lo que es el sistema de capacitación de las personas. ¿Ok? Para poder explotar esa mina. Mira, se podría tal vez pensar que el plan de pago, como me pagaban centavos, ganaba centavos de residual por cada persona, ganaba centavos de residual. Pero como tenía un sistema automatizado preparando bien a toda la gente, no solamente de estar ganando de centavos ganamos muy bien. No solamente yo, sino toda la organización, todos los que estaban siguiendo el sistema. En lo personal, gané millones de dólares ganando tenis. Y le pongo este mismo ejemplo nuevamente en algo que todo el mundo conocemos. Mire, McDonald's. McDonald's, a través, uno pudiera hacer esta pregunta y la he hecho muchas veces, sí. McDonald's, ¿qué es el secreto del éxito de McDonald's? Algunas podrían pensar, no, pues, las hamburguesas. Otros podrían pensar, pues, el pollo, las ensaladas. Podrían pensar un montón de cosas. Pero, ¿sabe cuál es el secreto del éxito de McDonald's? Es el sistema. Ese es el secreto. Porque usted estará de acuerdo conmigo que cualquiera podemos hacer una mejor hamburguesa que McDonald's. Cualquiera de nosotros, sí. Cualquiera. Eso es garantizado. Cualquiera podemos hacer una mejor hamburguesa que McDonald's. Más rica y todo. Pero, ¿sabe qué? No cualquiera puede tener un sistema como el que ellos tienen. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Sabe que ellos ganan centavitos? Ganan centavos, penis, centavitos de cada hamburguesa que mueven. Pero como está todo, como tiene un sistema poderoso, están moviendo millones. ¿Se da cuenta? No es qué tan caro están vendiendo las hamburguesas. No es qué tanta cantidad de dinero le están sacando a las hamburguesas. Es como en el multidimente. No importa qué tan bueno sea su plan de compensación. Si no tiene un buen sistema, ¿de qué le sirve? Si no va a poder hacer nada. Nada más es para su ego decir, tengo el mejor plan de compensación. ¿Pero cuánto le va a estar sacando? Si no tiene un sistema. Puede decir, tengo el mejor producto. Y usted es el único que lo va a andar vendiendo porque no tiene un sistema de multiplicación. Y eso es algo que muchos que están en la industria del multinivel no se habían puesto a pensar. Agarro el ejemplo de McDonald's. Agarro mi propio ejemplo que llevamos a cabo por nueve años. Pero sí, nos aseguramos de tener un buen sistema para poder educar a la gente, para poder entrenar a la gente, para poder explotar esa mina. ¿Y sabe qué? Los millones comenzaron a salir. Y ganábamos penis, familia. Ganábamos penis. O sea que tal vez habría muchos mejores planes de compensación que el que estábamos desarrollando en ese momento, por supuesto. Pero a ese plan de compensación lo supimos explotar y trabajar de la manera correcta gracias al sistema. Ahora, en estos tiempos ahorita, gracias a que tenemos la tecnología, gracias a que tenemos todas estas herramientas, todas esas plataformas, mucha gente que realmente quiera ser exitosa en la industria, no solamente busque tener un buen producto, no solamente busque tener un buen servicio, no solamente busque tener un buen plan de pago. Lo primero, lo primero, sí. Asegúrese tener el mejor sistema de capacitación. Ahí está la clave. Así de que, familia, ya se la dije, ahí está la clave. La clave en alguien que quiera ser exitoso en el mercadeo en red es el sistema de capacitación. Porque no solamente se va a capacitar usted, va a capacitar a toda su organización. Y cuando usted comienza a despertarle los sueños y comienza a capacitar a un ejército de personas, wow, prepárese porque ahí viene la revolución pero en grande. Así que, familia, esa es precisamente lo que es la clave para las personas que quieran ser realmente exitosos en lo que es la industria de mercadeo en red. Ahora, por supuesto que de ahí tienen que ver muchas otras cosas, sí. Porque capacitación es capacitación en general. Hay que capacitarnos en muchas áreas, sí. No solamente estar motivados, hay que capacitarnos porque esto trata de trabajar con personas, saber cómo vamos a lidiar con las personas, ya sea como prospectos, cómo vamos a lidiar con las personas una vez que están dentro, cómo les vamos a ayudar, cómo les vamos a apoyar. Mucha gente viene con un montón de problemas y cómo les vamos a ayudar a que superen esos problemas que son los que los están atando, que no los dejan avanzar, esos miedos, ese conformismo, tantas cosas. Que nuestra gente viene dañada y que no va a ser muy sencillo, que puedan explotar precisamente lo que es el negocio, pero con paciencia y con sistema y constancia y estar allí ayudándoles y ayudándoles. Familia, todo se puede solucionar, pero hay que saber esperar, hay que tener obviamente entendido que esto es un proceso de capacitación. Por eso se llama un proceso de capacitación. Hay que estarse capacitado. Si una persona que entra a la universidad, el próximo día no está listo, ¿verdad? Es un proceso de estar acudiendo a clases. Esto es lo mismo, sí. Pero la gran ventaja es que cuando uno está en la industria del mercado del red, se puede estar capacitando hoy y en un rato más ya está poniendo en práctica lo que aprendió. Y unos cuantos días más ya está recibiendo el pago. Así es como paga lo que es la industria multinivel, que podemos ir haciendo todo a la misma vez. Así que rápidamente, familia, me tomo los próximos cinco minutitos para poder mencionarles. Cada domingo estamos compartiendo un diferente punto y no solamente algo que se me ha ocurrido a mí, sino que simplemente lo que hago es conjugar y juntar lo que vamos aprendiendo de los libros. Precisamente estamos ahorita leyendo el libro que se llama Atrévete a Rechazarme, que nos habla precisamente en cada uno. Vamos agarrando un capítulo cada semana, cada domingo. Aprovechamos estas plataformas para poder hablar. Y el día de hoy voy a hablarles acerca de lo que es la calienta la llamada en frío. ¿Qué le dice esto a usted? ¿Sí? Calienta la llamada en frío. ¿Cuántos de los que estamos en la industria de mercadería en red hacemos llamadas en frío? ¿Sí? ¿Sabe qué son las llamadas en frío? Bueno, para empezar, hay muchas personas que a lo mejor no saben qué es una llamada en frío y qué es una llamada en caliente. La llamada en caliente es todo su círculo. Su mercado caliente es todo su círculo de familiares, de amistades, de sus compañeros de trabajo. Toda la gente que usted conoce o los que tiene guardados en su teléfono, ese es el mercado caliente. ¿Ok? Todos los que usted tiene guardados a los que conoce y ya ha tenido un trato con ellos, ese es el mercado caliente. El mercado frío es la gente desconocida. La gente que usted se los puede encontrar en la calle, en el supermercado, donde quiera que usted vaya, ahí se encuentra el mercado frío o si usted agarra el directorio y se puede echar llamadas por teléfono, lo que sea. Eso es mercado frío. ¿Ok? La gente que no conocemos. Ahí es donde ese mercado no tiene límite porque nunca nos vamos a terminar esa gente. La cosa es que no conocemos a esa gente. ¿Cómo le haríamos para entonces trabajar con el mercado frío? El mercado caliente lo conocemos. Podemos contactarles, prospectarles, hablar con ellos, citarnos con ellos, ir a visitarlos, lo que sea. Pero ese mercado está limitado. ¿Sí? Aunque se dice que a lo largo de nuestra vida, por lo menos, vamos a tener a 2,000 personas que conocemos muy bien. A lo largo de nuestra vida, mínimo. ¿Ok? Pero fíjense, voy a hablarle el día de hoy un poquito acerca de lo que es el mercado frío. Y no le voy a leer todo el capítulo. Le voy a dar un poquito en lo que tiene que ver con lo que es este punto. Y fíjense, calienta la llamada en frío y nos menciona precisamente en el capítulo 10. Dice, recordarás el capítulo 1, que existen dos razones principales por las cuales los clientes potenciales tienen objeciones. ¿Sí? Nos está hablando de que todo mundo, y tanto los potenciales y los que no, siempre van a tener objeciones. Que de antemano, los que no son tan potenciales, sus objeciones tienden más a ser más negativas. Pero los potenciales no tanto son negativas, sino simplemente son objeciones que son necesarias porque se interesan, quieren saber más. Pero las objeciones, después de la objeción, está la respuesta que puede ser la que usted está esperando. Cuando presentamos la información, cuando estamos sacando una cita. Así que, recuerde, no siempre las objeciones son negativas. No, por supuesto que no. Ahora fíjese, dice, si no recuerdas por qué y quieres volver al principio del libro para revisar esas razones, ¿ok? Entonces, podemos ir hacia allá, ¿ok? Pero ya después usted lo puede hacer. Dice, no lo hagas, dado que el miedo a las objeciones es la razón más significativa por la que los distribuidores o vendedores evitan hacer llamadas, ¿qué es? Que los distribuidores o vendedores evitan hacer llamadas, ¿qué es? Es el miedo a las objeciones. Fíjese, muchas de las veces las personas, más cuando vamos a llamar a personas del mercado frío, la objeción, el miedo que muchas de las veces se siente es la objeción de que, oh, me va a decir que no, a lo mejor no le va a interesar, a lo mejor no va a contestar, a lo mejor va a colgar la llamada. Y ese miedo es el que no les permite estar echando llamadas. Pero fíjese, si nos hacemos buenos en, obviamente, estar en las llamadas, en las llamadas, en las llamadas, una de las cosas que he aprendido es que lo que más miedo nos dé, hay que hacerlo más, ¿hasta cuándo? Hasta que no nos dé miedo. O sea que, a lo que nos dé miedo hay que hacerlo la mayor cantidad de veces posible para que podamos deshacernos de ese miedo, ¿sí? Ahora, rápidamente nos dicen, vale la pena repetir las razones aquí. Primero, las objeciones funcionan para deshacerse de vendedores incompetentes. ¡Wow! Eso está pesado, ¿eh? Dice, las objeciones funcionan para deshacerse de vendedores incompetentes. O sea que, en otras palabras, es para alguien que no se está preparando, ¿ok? Porque no va a estar competente para poder lidiar con una objeción. Simplemente ahí puede colgar la llamada o se espanta o no va a saber qué hacer, ¿verdad? O sea, dice, segundo, ayudan a separar a los buenos vendedores o distribuidores del resto del grupo. Los que no saben que las objeciones valen su peso en oro y son el esencial de la venta o el cierre. Así es de que, familia, hay que tener eso en claro, ¿sí? Lo que son las objeciones es normal. Hay que aprender a trabajar con las objeciones. No nos podemos espantar porque alguien tiene objeciones como preguntas o quiere saber más o algo así. ¡No! Eso no nos va a conducir simplemente a los negativos. Y la persona negativa, por supuesto, que pudiera ir para allá, pero no todo mundo es negativo. No todo mundo es conformista. O sea, hay gente potencial, pero detrás de una objeción puede estar en cierre, ¿ok? Otra de las cosas dice, cada vez que recibes y aceptas y lidias con una objeción durante una llamada a un cliente potencial, tus chances de conseguir una cita se incrementan en un 25%. Si pudieras, si pidieras una cita en tres ocasiones y lidias de manera exitosa las objeciones que afloran, habrás incrementado las posibilidades de conseguir una cita en un 75%. Así que, familia, hay que estar precisamente en los teléfonos, uno como distribuidor, como líder. Hay que estar ahí en los teléfonos, no solamente en el mercado caliente. Hay que aprender a trabajar el mercado frío y saber cómo lidiamos con las objeciones para poder calentar esa llamada. Era una llamada del mercado frío, pero ¿cómo vamos a calentar la llamada en frío? ¿Cómo la vamos a calentar para que sea mercado caliente? Bueno, precisamente en el libro nos va a dar varios puntos. Y nos habla precisamente de seis diferentes maneras de cómo pudiéramos calentar esa llamada. Y para esto les voy a pedir, tenemos aquí el libro. Usted puede ir a lo que es la página 147 y desde ahí comienza precisamente grandes, tremendísimos consejos de cómo puede calentar la llamada en frío. ¿Por qué? Porque las objeciones que comúnmente nos van a dar cuando estamos trabajando en lo que es mercado frío pueden ser estas, ¿sí? Y aquí les voy a poner rapidamente un ejemplo y a usted ya las va a ir checando porque está largo, ¿ok? Pero está muy profundo, pero realmente vale la pena. Pero si nos hacemos buenos en eso, entonces ¿qué pasa? Que después de ahí podemos estar llamando y llamando y llamando y llamando y llamando personas, recomendaciones, gente que va conociendo y de todo, pero siempre va a estar sacando citas porque las seis objeciones telefónicas, ¿sí? Y nos las dice de esta manera, dice las seis objeciones telefónicas del beso de la muerte, ¿ok? Porque muchos sienten de eso que se mueren cuando están haciendo llamadas en frío. Son estas las más comunes, ¿sí? Que una persona le puede decir, ¿puede decirme quién llama? ¿Ok? La segunda, ¿puede decirme exactamente de qué se trata? Dígame de qué se trata, ¿sí? La tercera, ¿puede enviarme algo, un video, algo, un folleto que es lo que trae? La cuarta, sí, estoy muy ocupada, no tengo tiempo, ¿verdad? Eso nos lo dice mucho, ¿verdad? La cinco, le dice, ¿me puede llamar después? Luego me llama. Y la seis, ¿puede volver a confirmar mejor o me confirma el día anterior cuando vaya a ser? Ahí me avisa o ahí le digo o ahí le hago saber, ¿verdad? Entonces nos dejan en el aire. Entonces son las seis objeciones más comunes que nos pueden dar por teléfono. Entonces nosotros decimos, ¿cómo puedo trabajar en esto? Familia, ahí están las seis, le estoy hablando de las seis. Hay que trabajar en esto. Para esto les recomiendo, váyase a lo que es el libro, atrévete a rechazarme, búsquelo. Si no lo tiene, búsquelo. Porque este libro está completo en ayudarle a remover las objeciones de una y de otra y de muchísimas más maneras. Pero cuando usted se lee todo este libro, ¿qué cree que es lo que va a pasar? Va a aprender de todas las objeciones que la gente nos pone cuando estamos desarrollando en esta industria. Y entonces una vez que leemos el libro y las ponemos en práctica, todo lo que estamos aprendiendo, ¿qué va a suceder después de ahí? Se va a hacer un experto en esto. Y cuando usted se hace un experto en remover objeciones, ¿qué es lo que está después de las objeciones? Entonces, van a estar obviamente las respuestas que estamos buscando. ¿Por qué? Porque ahora tenemos aquí el conocimiento. Ahora, de esto no podemos darle vuelta, no podemos sacarle la vuelta, no podemos decir, bueno, yo me quiero hacer exitoso en la industria, pero no quiero pasar el proceso de las objeciones. Quiero decirle, es que no hay de otra. ¿Sí? Porque como en la industria de mercadería en red se trata de hablar con personas, se trata de trabajar con personas, se trata de estar siempre con personas y siempre en los teléfonos, sacando citas, haciendo llamadas. ¿Y qué es lo que viene después de la llamada? Por supuesto que vienen las objeciones. Y si usted no está preparado para cómo lidiar con las objeciones, ¿qué cree que es lo que va a estar pasando? Sí, va a estar recibiendo de todo lo que usted no quiere que suceda, ¿verdad? Sabe que eso es lo que va a suceder. No quiere que suceda, pero hasta que no entendamos la importancia de estarnos capacitando, no vamos a poder superar ese reto que está ahí. Así que, familia, te recomiendo bastante. Vamos a leer lo que es este, obviamente, todo el libro, pero en el capítulo que estamos ahorita, que es el capítulo 10, realmente aquí está la respuesta a todo lo que se requiere para cuando estamos haciendo lo que es la llamada en frío. Así que, familia, ahí están las seis respuestas a estas seis objeciones principales. Acá las tiene y son, estamos hablando de lo que son dos páginas para cada uno de ellos. Atención, familia, para todos, realmente les recomiendo bastante de que se aprendan bien lo que son estas respuestas. Nos lo dice aquí precisamente en el capítulo, dice, no hay ningún honor en que, déjame cierro esto por acá, dice, no hay ningún honor en que un cliente potencial te haga perder el tiempo. Debes verte a ti mismo a la par de su cliente y de igual a igual con cada uno de sus prospectos. Cuando estamos hablando de esto, de las seis respuestas comunes que más nos da la persona, es simplemente, acuérdense de lo que hemos aprendido, saber escuchar, ponernos a la altura de la persona, pero también saber que las preguntas que nos van a hacer, no atacarlas así de un solo, sino que tenemos obviamente que, en este caso, le pongo un ejemplo, fíjense aquí, le voy a hablar precisamente de lo que es la primera, ¿verdad? Por decir un ejemplo, como cuando dice la persona, ¿puede decirme quién llama? Sí. Aquí nos da la respuesta, dice, si empieza tu petición dando tu nombre, habrás contestado la pregunta antes de que te la hagan, ¿ok? Puede ser esto, muchas de las veces hay personas que si no tienen experiencia, nada más llaman, ¿sí? Llaman y preguntan por la persona, ¿ok? Perfecto, preguntan por la persona. Pero, si llama y en vez de preguntar primero por la persona, usted se presenta, entonces ya quito esa objeción. La persona no va a decir, oh, ¿quién llama? ¿Entiende? Usted llama, saluda y se presenta. Y entonces ya pregunta por la persona. Eso le da la confianza a la persona a quien usted está llamando. Ya sea que si llama, saluda, se presenta y le dice, soy tal persona que te encontró en el supermercado, recuerda que estábamos platicando, ya usted se presenta y recuerdas que me dijiste de esto, que tiene su trabajo, lo que sea. O sea, puede sacar lo que es la conversación. La persona ya sabe quién es usted, dónde se conoció y todo. Entonces ya ni siquiera le va a tener que preguntar. Ya lo que sigue de ahí es tener una conversación. Se da cuenta, pero muchas de las veces, si nada más llamamos, no nos presentamos, entonces, ¿qué pasa? La persona, pues, se queda así, bueno, no sé ni quién está llamando. A lo mejor, mejor cuelga o piensa que es un vendedor que le está llamando, como tantas personas que nos llaman al teléfono y mejor colgamos la llamada. Entonces, estos son pequeños puntitos que hacen, pero una gran diferencia. Se da cuenta. Así que, pues, familia, aquí está precisamente lo que son las respuestas. Si me pongo yo a compartirla toda, yo creo que me voy a llevar como unas dos horas, pero lo simple y lo sencillo es importante para que calentemos lo que es la llamada en frío, que la hagamos llamada en caliente. Concentrémonos en esas seis objeciones, ¿sí? Va a haber muchas más, es posible que haya más, pero esas son las más frecuentes que nos hacen lo que son los prospectos. Así que, pues, familia, seguimos preparándonos, seguimos aprendiendo el propósito. Recuerde que es, obviamente, pues, estar dándole esa píldorita, esa pequeña píldora de conocimiento sobre lo que es la industria y decirle que cada vez somos más millones de personas que nos estamos afiliando a lo que es la industria de mercadeo en red. Está reconocida como la industria que más millonarios se está construyendo a nivel mundial, día tras día, tras día, tras día. Simplemente esto termina siendo la mejor opción. Más rápida, ¿sí? No es la, ¿cómo le menciono? Como dice el señor Eric Ward, ¿verdad? No está, no es la única, pero le voy a decir que es la mejor, ¿ok? No es la única, pero sí es la mejor. Pero al alcance de cualquier persona que realmente se quiera convertirlo en un profesional y que realmente quiera llegar más rápido, alcanzar el éxito, si se disciplina, se educa, se prepara, se conecta a un buen sistema de educación y pone en práctica todo lo aprendido. Y eso que ponga obviamente lo que es en claro sus convicciones, su enfoque, su determinación, la disciplina. O sea, tiene que ver varios factores, pero realmente a comparación de cualquier otra industria, en esta industria, una persona que verdaderamente se quiera ser millonario, lo puede lograr muchísimo más pronto que cualquier otra persona que se dedicara a cualquier otra industria. Así es de que el tiempo va corriendo, hay que aprovecharlo a lo máximo y tenemos la oportunidad de podernos estar educando y poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Y no solamente va a ser el dinero que vamos a ganar, sino la persona en quien nos vamos a convertir, lo que vamos a aprender y el legado que vamos a dejar para los que se quedan después de nosotros. Así que pues familia, esto realmente, esta industria nos pone en el mejor punto donde podamos realmente dejar un gran legado. Así que pues familia, les quiero felicitar bastante por estar siempre conectados domingo a domingo. Por aquí estos minutitos, les prometí que íbamos a hacer unos minutos para no pasarnos tanto de la hora. Simplemente les quiero mencionar, no desistamos. Cada uno, obviamente, que está construyendo lo que es su negocio, en lo que es la industria de mercadería en red, no desista, sí. Aquí lo más importante es que usted ya una vez que está conectado aquí a lo que es el sistema, entonces ahora trabaje día tras día en realimentar su sueño porque su sueño es lo que lo va a mantener motivado, su sueño es lo que lo va a mantener luchando, su sueño es lo que lo va a mantener entusiasmado, echándole para adelante si tenemos un sueño lo suficientemente grande. Nunca deje que el sueño sea más pequeño que las excusas. O sea, siempre va a haber excusas, puede haber excusas, siempre se nos pueden hacer las excusas, pero o trabajamos por nuestro sueño o dejamos que las excusas ocupen ese lugar. Entonces, siempre va a haber excusas, va a haber retos, va a haber cosas que nos pueden desenfocar, pero asegúrese del que hay que estar alimentando es el sueño. Dentro de las excusas está el temor, está el miedo, está la inseguridad, está el conformismo, está todos los factores, todos los retos, todo lo que va en contra de tener éxito. Pero aquí el consejo es, enfóquese día tras día tras día de alimentar su sueño. Mientras que usted tenga bien alimentado su sueño, que no esté su sueño desnutrido, entonces siempre estará más poderoso que cualquier excusa, que cualquier reto, que cualquier miedo. Pero en el momento que usted deja de alimentar el sueño, entonces las excusas comienzan a hacerse más grandes, comienza a crecer el miedo, comienza a crecer la inseguridad, comienza a crecer el temor, y esto es un estado muy peligroso. ¿Por qué? Porque lo comienzan a envolver en ese mundo de mediocridad, en ese conformismo, en ese mundo donde simplemente lo mete, en ese baúl donde están millones de personas que en este momento están batallando, que no saben qué hacer, no saben a dónde ir, porque están en esa rutina, en ese conformismo, que no saben qué hacer. Quisieran, pero no saben cómo, no saben cómo quitarse el temor y el miedo y que todo los ha envuelto. ¿Están de qué? Ustedes, que ha podido visualizar y que se ha podido usted visualizar, a lo mejor usted dice, no lo veo de aquí a un mes o dos meses. No importa, pero lo más importante es que usted pueda visualizar sus sueños y sus metas, que véase viviendo una vida diferente, porque si usted se puede ver viviendo una vida diferente, ahora tiene una esperanza, ahora tiene un porqué, ahora tiene algo que le motiva día tras día. No permita que quien lo despierte sea un despertador, o un radio, o una sonaja ahí en la casa, no. Algo que nos debe despertar cada día, tienen que ser nuestros sueños, que por la mañanita nos levantamos con esa emoción y ese entusiasmo, porque tenemos un sueño, porque salir a luchar. Ese precisamente tiene que ser el despertador. Así que familia, todos los que estamos en esta industria, como emprendedores en lo que es la industria de mercadería en red, este es nuestro vehículo, esta es nuestra industria, no nos cansemos de ayudar, ya que veo, se trata de ayudar, 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 ayudar a otras personas. Ese es el concepto de lo que es la industria de mercadería en red, ayudar a otras personas, el que más ayude, el que más esté sirviendo a otros. Familia, está desarrollando lo que es el servir, el liderazgo, eso es de lo que se trata, o sea, de desarrollar lo que es esa conexión, desarrollar ese grupo, desarrollar esa familia, con quien está trabajando, porque una vez que estamos en lo que es la industria de mercadería en red, pues con las personas que estamos trabajando, va a estar trabajando por mucho tiempo, así que familia, está de derramarnos precisamente, en ayudar a toda nuestra gente. Ese es el concepto, de lo que es el mercadeo en red, así de que si le enseñan otra cosa, eso no es mercadeo en red, ¿ok? Y cualquier otra cosa, que pudieran traerle a una persona, decir, oh mira, esto es así como funciona, hay que usar la gente, hay que hacer esto, eso no es mercadeo en red, ¿ok? Eso ya es otra cosa, esto que yo le estoy compartiendo, es el real mercadeo en red, ayudar y servir, ese es el liderazgo, familia. Así que pues, son exactamente las 10, tiempo del centro, familia, es tiempo de seguir con lo que sigue, hay que hacer agenda, y hacer toda nuestra agenda, para todas las actividades, que estaremos llevando a cabo, en lo que va a ser esta semana, que está arrancando, así que le deseo, muchísimo éxito, acá uno de ustedes, familia, rápidamente por acá, vamos a saludar, a todos los campeones, campeonas que están por aquí conectados, la campeona Prezi, gusto saludarle, campeón Gustavo, campeona Rosy, campeona Maribel, campeona Marta, felicidades, por aquí, el campeón Amos, campeón Félix, campeona Carmen, campeón Almer, campeón Enrique, felicidades, que están por aquí precisamente conectados, espero que estos minutitos, que hemos compartido estos puntos, realmente le ayuden bastante, y que vayamos precisamente a la fuente, ahí en el libro, hay mucho que aprender, campeón Javier, Tepetate, campeona Teresa, campeona Graciela, campeón Israel, campeona María Sara, felicidades a todos, que están conectados, campeón Richard, felicidades, campeona Norina, campeón Isaac, López, gusto saludarles, campeones, hay gente que hace mucho tiempo que no he visto, y me alegraría muchísimo poder saludarles, poder estar en contacto por ahí con ellos, y pues familia, esto es lo que trata, que nuestra gente, nuestra comunidad, o sea, nuestra gente latina, nos unamos, y si nos capacitamos, no seremos un pueblo ignorante, seremos un pueblo capacitado, donde podemos estar pensando, no que otros piensen por nosotros, sino que nosotros podamos pensar, y que podamos hacer que nuestras ideas fluyan, y nuestras ideas se conviertan precisamente, en la manera de cómo podemos vivir, y cómo nuestras próximas generaciones pueden vivir, felicidades, campeona Elsa, Cristina, Ana Vargas, bienvenidos, felicidades, campeón Mauricio Garza, felicidades, Alfonso Almaraz, campeón Eliseo Díaz, felicidades, por estar aquí conectados, y deseamos que toda esta información, pues obviamente la pueden aprovechar al máximo, y muchas otras personas, que no alcanzo a ver aquí, felicidades a cada uno de ustedes, que a lo mejor no he nombrado por aquí, pero simplemente, les felicito bastante, espero que esta información, les pueda ayudar, en el proyecto que esté desarrollando, tanto lo que es mercadeo en red, pero sabe que, si aplicamos los principios, del mercadeo en red, incluso al negocio tradicional, wow, estamos hablando, de que el negocio tradicional, se puede convertir en el más exitoso, ¿por qué? Porque el negocio tradicional, depende también de personas, así que familia, cuando tenemos el buen trato, el buen servicio, y la manera profesional, de poder tratar con la gente, cualquier negocio, lo podemos hacer realmente exitoso, así que pues familia, Dios me los bendiga, salimos del aire, nos vemos en el próximo, en el próximo entrenamiento, próximo domingo, vamos a tener mucha actividad, lo que va a ser esta semana, pero estaremos precisamente, haciendo ese espacio, para poder estar compartiendo, por acá con toda nuestra gente, así que familia, Dios me los bendiga, bendiciones para todos, les deseamos la mejor semana, esta semana que está por entrar, que sea la más exitosa, que sea la mejor, vamos a poner todo de parte de nosotros, para poder recibir lo mejor, vamos a dar lo mejor, para recibir lo mejor, Dios me los bendiga, éxito y bendiciones para todos.